A quien le haya pasado excesiva carga de trabajo y presión constante, falta de autonomía en el trabajo para tomar decisiones, ambiente laboral tóxico, conflictos interpersonales, falta de estímulos e incentivos por parte de los jefes, compañeros tóxicos que quieren sobresalir y opacar el trabajo de los demás. Falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, es decir, no sacar tiempo para compartir con la familia, para descansar, jornadas extenuantes, no hacer pausas activas en el horario laboral, inestabilidad laboral, es decir, miedo a perder el puesto. Búsqueda constante del perfeccionismo y autocrítica. Falta de apoyo social y valoración familiar. Estas son las causas principales del síndrome de Urnot. Como se puede ver, el síndrome de Urnot consiste en la baja productividad y extremo cansancio emocional, físico y mental. Afortunadamente, se puede salir de este síndrome evitando las largas jornadas de trabajo, compartiendo con sus seres queridos, sacando tiempo para descansar y en las jornadas de trabajo hacer sus respectivas pausas activas. 3. Evitar la sobrecarga de trabajo. 4. Flexibilizar los turnos y horarios de trabajo. Si es necesario, contactar un psicólogo o un coach laboral para incorporar conductas pertinentes o correspondientes que le ayuden a salir de esta situación. No olviden que hay que cuidar la salud mental tanto como la salud física. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta pronto y feliz vida para todos.